Llegó, 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 llegó. Llegó la mujer del futuro a posicionarse de este bello y hermoso cuerpo. Es que esa mujer del futuro tiene que pedir permiso, señorita, quiere que yo entre a su vida. Señorita, me permite entrar en su vida. Yo soy la mujer del futuro, tú eres la mujer del futuro, pero tú le tienes que permitir a esos sueños, a esas metas, que entre en tu vida para que ese miedo al fracaso desaparezca. Que te puedas convertir en una mujer berraca y decidida. Mira, me estaba preguntando una Marjorie y me decía, Marimedda, es que yo me siento muy miedosa. Yo antes no era así. Yo últimamente me siento deprimida, me siento fracasada, me siento que hay algo en mí que no está bien. Que no me provoca a veces ni levantarme. Que la situación está muy difícil. No importa en qué país, si es en Venezuela, si es en Medellín, si es en México. No importa. La situación, la situación, ¿de verdad? Que a veces uno se ponía a mirar y yo digo, ni me gusta mirar noticias siquiera, porque la situación sí es muy difícil. Entonces, esa pregunta que me hacen, déjenme un momentico, yo la leo. ¿Qué se me hizo? A ver, déjenme un segundo. Por aquí voy a leer lo que la pregunta que me acaba, me hacen, me hacen, me hacen. Y espero que con esto te ayude. Porque, mira, ese miedo al fracaso, ese sentimiento que tienes, es una experiencia y la puedes cambiar y puedes cambiar la perspectiva. O sea, tu sentimiento, tu miedo es verdad. Sí, yo sé que lo sientes. Sí, porque a veces uno dice, no, es que no es cierto. Sí, sí, es cierto. Sí, porque has vivido situaciones que te han encarcelado y te han hecho doler y te han hecho sentir esa sensación de miedo, de depresión, de no quererte levantar. Porque la situación afuera está muy difícil. Hola, segundo Baltazar, ¿cómo estás? Entonces, realmente es una situación que la vives y que sabes que sientes ese miedo. Y entonces uno decirle a la otra persona, mira, yo tengo miedo al fracaso. Tengo mucho miedo y yo no sé cómo quitarme ese miedo, porque es que ese miedo se está apoderando de mí y se está apoderando tanto que tu cerebro, cuando estás en estado de miedo, ¿sabes qué? Genera unas sustancias bioquímicas que queman tu cuerpo, lo queman, lo deterioran y cada vez el cuerpo se vuelve más adictivo a esa sensación de miedo y por esa razón es que caes en estado de depresión y caes en estado de no quererte levantar. Es una situación realmente, el miedo te paraliza, el miedo no te deja tomar decisiones, te convierte en una persona indecisa, como me lo dices. María Imelda, es que estoy una mujer muy indecisa. Yo antes no era indecisa. Yo antes era una mujer que era berraca, era decidida, echada para adelante, y ahora estoy que me muero del miedo, estoy paralizada. Por favor, ayúdeme, ¿cómo salirme de ese miedo? Esa es la pregunta que me hace Marjorie hoy y quiero responderte, Marjorie, por medio del video. Por favor, si me pueden ayudar a compartir este video en algún grupo. Se compartió adecuadamente. Este se compartió adecuadamente, es que a veces no me deja compartir adecuadamente. No me deja. Hola, Ana María, ¿cómo está mi muñeca hermosa? I love you. I love you so much. Un grupo para acá, para, no sé, ok. Voy a ponerlo acá, pero la verdad no sé. Bueno, a ver, voy a, es que tengo muchas cosas pendientes. A ver, Marimita, no se me aturda. Tranquila. Voy a estar acá. Si me pueden escribir, hola, ¿cómo estás? Para yo ver lo que me escriben. Es que estoy organizando la sala para que me escriban. ¿Por qué no sé? Ok, ya veo que Ana María está. Veo que hay varias personas. Melín, light card. Hola, ¿cómo estás? Melina, Melina, listo, ya vi que llegó Melina. Bueno, voy a ver, denme un segundo, que es que quiero tener la información acá. Dame un minuto. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Melina. Melina, qué nombre más hermoso. Es un nombre hermoso. Bueno. Muchachas, qué sé esto, por Dios. Qué sé esto, por Dios. Es que necesito ver dónde me escriben los mensajes. Messenger. Por Messenger, por favor, me escriben los mensajes. Cualquier duda. Yo lo que le quiero hoy especialmente, quiero ayudarle a que no encuentro los mensajes. ¿Sí ven, muchachas? Ay, Dios mío, bendito sea mi Dios. ¿Por qué me pasa esto? Muy bien, me alegra muchísimo, muchísimo. Bandeja. Estoy buscando la bandeja de entrada, que es donde me están escribiendo los mensajes, para poder decirte que sí estoy leyendo los mensajes de Marjorie. Sí, exactamente, Marjorie. Mira. Marjorie. Hola, yo quisiera que me asesoren. Ok. Marjorie me dice, me puede ayudar, me gustaría trabajar, pero me levanto con ganas de hacer, me levanto con ganas de hacer todo. Y al rato, me bajoneo, se van mis fuerzas, me invade. Mira que es que, es que, muchachas, de verdad que esto es un problema grave. Esto no es un problema de una sola mujer. Tranquila, Ana María, que no está usted sola. Tranquila, Melina, que no está usted sola. Tranquila, Adriana. Tranquila, Luisa. Tranquila, Alicia. Take care, man. No estamos solas. Y esto es un problema, y es una angustia, y es un miedo que nos está enfermando el alma. Esto es un problema del espíritu, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, de amor, de poder. Pero estamos enfermos del espíritu. Eso es una enfermedad, esa depresión y ese miedo. Entonces, Marjorie, quiero especialmente dirigirme a ti, porque yo sé que necesitas ayuda. Mi ofrenda, esa es una manera de ofrendar, de dar. Cuando tú tienes un talento, cuando tú tienes algo que dar, entonces tú lo das sin esperar nada a cambio, y das lo mejor de ti. Entonces, yo quiero darte hoy lo mejor de mí, para que pueda ayudarte a superar ese bajón, como lo mencionas. Entonces, voy a leer lo que Marjorie me escribió, y de paso les ayuda a todas. Por favor, me escriben por mensaje de texto, escriban el mensaje, cuál es su problema, y en qué yo te puedo ayudar. Y verá que vamos a ser una comunidad de mujeres berracas y decididas, porque esto es para realmente hacer ese trayecto. Bueno, entonces voy a decir, hola, buen día, ojalá me pueda ayudar. Me gusta trabajar, pero me levanto con ganas de hacerlo todo, y al rato me bajoneo. Se van mis fuerzas, me invade el pesimismo, y me deprimo. Quisiera solo dormir, y yo no soy así. ¿Me podría ayudar? Necesito algo que me ayude. Gracias por preocuparse por mí. Bueno, muchas gracias a todas estas mujeres lindas y hermosas, divinas, que me están escribiendo. A Lourdes, a Bizarra, a Claudia, a Stephanie, a Lilianita. A todas ustedes, yo de verdad, de corazón, quiero ayudarles. ¿Qué tengo yo para ayudar? Yo tengo estos 12 pasos, que les preguntaba que si tenían los 12 pasos. Algunas me dijeron, María y Melda, no tengo los 12 pasos. Y entonces yo te quiero ayudar con estos 12 pasos para que puedas practicarlos en esos momentos donde están ese bajón. Se te van las fuerzas, te invade el pesimismo, y te deprimes. Entonces quiero que sepas que existen 12 pasos. Esos 12 pasos son, te los voy a decir. El primero, el primero es que la vida en sí es un caos. No solamente es tu vida en Marjorie, la mía también es un caos. La de Ana María, la de Adriana, la de Luisa, la de cada una de nosotras, la vida es un caos. Es un caos. Pero entonces yo tengo, el segundo paso es que yo tengo que creer que existe un ser superior, que existe Dios, que existe un espíritu de valentía, de poder y de amor. Y tengo que empezar a creer que yo puedo elevar la frecuencia. Porque en la frecuencia donde tú estás, hay bajones, se baja la fuerza, te invade el pesimismo, y te deprimes porque tu cerebro está en muy baja densidad, en muy baja frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Creer que existe un Dios. Creer que existe un ser superior. Creer que vas a salir de esto. Y ¿saben qué, muchachas? Nosotras vamos a salir de esto. Nosotras vamos a salir de esto. Pero lo tienes que creer. Creo. Creo que existe un ser superior que me da la mano. Creo que puedo elevar mi frecuencia. Esto, vamos a hablar. Y tengo que tener la voluntad, Marjorie. O sea, ¿quién puede decirte, haz algo si tú no tienes la voluntad? Si te invade el pesimismo, te deprimes y solamente quisieras dormir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién te levanta de la cama si no eres tú misma con una fuerza de voluntad? Yo tengo fuerza de voluntad. Yo tengo fuerza de voluntad. Yo creo que Dios está aquí y quiere elevar mi espíritu. Porque Dios me dio espíritu de amor, de poder y de valentía. Repítaselo. Repítaselo. Repítaselo hasta que se canse. ¿Tengo defectos? Claro. Mira, me preguntan, María Inelda, ¿y cómo hago yo para...? Para... ¿Tengo defectos? Claro. ¿Cómo hago yo para dejar este miedo? Pues el más importante es que ya me estás preguntando. Que ya me estás diciendo, María Inelda, estoy que me muero del miedo. María Inelda, estás diciéndome que si te puedo ayudar. Y ese, ya el defecto ya está reconocido. Y entonces me estás diciendo, es que me deprimo y solo quisiera dormir. Ese es un defecto y ya lo confesaste, que es el quinto paso. Entonces, vamos a hacer un resumencito. El primer paso es que tienes un problema, que se te bajan las fuerzas, te invade el pesimismo, te deprimes y solamente quieres dormir. Primer paso. Estableciste y sabes que tienes un problema. Segundo paso. Creo que existe un ser superior. Creo que hay una fuerza sobrenatural que me va a ayudar, porque yo sola no puedo. Tengo la voluntad de escribir, de preguntarme, María Inelda, necesito ayuda, por favor. Entonces, ahí ya hiciste un paso, que es el de la voluntad, porque solamente escribes porque tienes la voluntad, tienes la disposición de hacerlo. Cuarto paso. Cuarto paso. Reconoces que tienes una fuerza que te invade de pesimismo. Reconoces que te deprimes. Confiesas que solamente quieres dormir. Entonces, ya sabes que tienes un defecto. No estás haciendo la mano así. No es por culpa de Venezuela, no es por culpa del país, no es por culpa de la política, no es por culpa de nadie. Es que yo me deprimo. Entonces, dejo de señalar y empiezo a hacer ese proceso de mirarme. El sexto paso es suelto. Suelto esto. Lo voy a soltar. Ese es el seis. El siete. Tengo la humildad. Reconozco. Acepto que tengo un problema y necesito ayuda. Ya me estás pidiendo ayuda. Mira, me dices, me gustaría que me puedas ayudar. Eso se llama humildad. Y el sexto, el octavo paso es la soberbia. Solas no podemos, muchachas. Solas no podemos. Podemos con la ayuda de Dios, con la ayuda de un grupo donde nosotras estamos unidas y donde nos reunimos todos los días a las once y once. Esto es gratis. Yo no cobro por este evento. Por eso lo hago gratis. Porque hay una barrera que se llama... ¿Qué se hizo la barrera mía? Hay una barrera que se me hizo mi barrera. ¿Ves? Ah, me la había guardado por aquí. ¿Se acuerdan que ayer me guardé el dinerito en una bolsa por miedo? Esta se me había olvidado. ¿Sí ven? ¿Sí ven en lo que queda el miedo del dinero? Esta barrera del dinero hace que nosotros no nos superemos. Esta barrera del dinero hace que nosotros no busquemos ayuda. Porque siempre yo te voy a decir, yo te asesoro, pero mi hora personalizada te vale 100 dólares. Pero me estás diciendo, necesito ayudar en la economía de mi casa. Entonces, yo te puedo ofrendar mi conocimiento, te puedo ofrendar esos 12 pasos, te puedo explicarlos. Y entonces, ahí, esa soberbia ya está, ya te doblegaste. Y entonces, el 9 es la reparación, la restauración, la renovación. Y me preguntas, Marimelda, ¿y yo cómo hago para renovarme? ¿Cómo hago para renovar? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué fue tu pregunta? Pues, precisamente, aplicando los 12 pasos y haciéndole todos los días y cada momento que sientas esos bajones, vas a empezar. Sí, yo sé que tengo un bajón. Voy a restar, creo que existe un ser superior. Yo lo creo, yo lo sé. Yo tengo la voluntad de hacer el cambio. Mi cuerpo ya está deteriorado, mi cuerpo ya tiene sustancias bioquímicas que me afectan. Pero yo sé que existe un ser superior y yo voy a poner de mi parte, voy a poner mi voluntad. Porque Dios, sin tu voluntad, no hace nada. Dios puede estar aquí para ir tú al lado de nosotros y puede estar, Marjorie, aquí estoy yo. Como una imagen que veo por ahí que nos cargan en los brazos. Pero si tú no lo, no tienes la voluntad. Él dice, pero es que si aquí te llevo, ¿pero quién te para? Si yo soy la que te estoy cargando. Yo, estás dormida, yo te estoy sosteniendo. Pero tú tienes que poner la voluntad y decirle, ya, no me cargue más. Ya, no voy a dormir más. Me voy a parar. Eso se llama voluntad. Eso se llama disposición. Y entonces tengo que reconocer que yo tengo mucho miedo, que tengo mucho pesimismo. Que hay unos bajones que bajan mis fuerzas, que invaden y me deprimo. Es que estoy muy deprimida. Pero ya lo reconocí. Ya no dije, es que por culpa del gobierno. No, ya, ya, yo lo, y yo lo confieso y me lo estás confesando, Marjorie. Y esa confesión tuya me ayuda a mí para yo poderles ayudar de una manera más real. De una manera donde yo puedo realmente aplicar esos pasos y decirte que cuando confiesas, ese es el cinco paso. Y luego el seis, ¿sabe qué? Suelte ese miedo. Suéltelo. No luche con él. No luche. No luche contra él. Hágalo parte de su vida. Suéltelo. Y tírese al vacío. Es como tirarse al vacío. Ok, tengo miedo. Y empiece a decirse, sí, tengo miedo. Me estoy deprimida. Solo quiero dormir. Voy a dormir una hora más. Voy a descansar. Me voy a tomar una lechita caliente. Me voy a tomar un té. Pero no luches contra el miedo. Porque cuando luchas contra el miedo, se hace más grande. Mientras que si cobijas el miedo, vas con... Es como decirte, yo voy a ir con Lupita y voy con Eva. ¿Sí ves? Entonces, me junto con el miedo. Lo hago parte de mi vida. Y le digo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo lo amo porque usted me ha protegido. Converse con el miedo. Dígale, ¿sabe qué? Yo a usted lo amo porque es que usted me ha protegido. Porque ese miedo te ha protegido de una muerte. De muchas cosas. Porque cada uno sabe sus propios miedos. Porque cada uno sabe lo que ha vivido. O cuáles son tus memorias ancestrales. O si en tu casa ha vivido mucha violencia. O has aguantado hambre tus ancestros. O no sé. Hay muchas memorias en el ADN que te afectan. Entonces, hable con él. Suelto, suelto, suelto. Ya no voy a luchar. Voy a estar con él. Tengo la humildad de pedirle ayuda. Voy a pedir ayuda. Marí Melda, necesito ayuda. Hábleme. Escríbame. Marí Melda, mira, es que estoy aplicando los 12 pasos que me dijiste en el video. Pero todavía siento angustia. Entonces, yo te paso una información. Yo te hago un video. Yo te puedo ayudar a que hagas una respiración profunda. Mira, calma, calma, calma. Sin miedo. Me estás ayudando a mantenerme viva. Eso es lo que hace el miedo con nosotros. Mira lo de hoy. Mira lo que tengo para ti hoy. Una experiencia de miedo nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo. Si no tuvieras ese miedo, no estarías aquí conmigo hoy. Si no estuviéramos con miedo, mujeres, no estaríamos juntas. Cada una andaría por allá, embolatada. Pero como tenemos miedo, nos juntamos. Eso hace el miedo. ¿Sabe qué hace el miedo? El miedo une. El miedo une. Cuando yo lo acepto. Cuando yo lo integro. Y empiezo a amarme. Así, con miedo y todo. Porque el miedo, entonces, hace que yo me paralice. Pero como yo voy a empezar a amarlo. Ahorita te muestro una imagen que yo hice en estos días. Listo. Entonces. ¿Y vamos en qué? Pido ayuda. ¿Y vamos en qué? Pido ayuda. Marimeida, necesito que me ayudes. Dime, ve. Yo estoy aquí respirando profundo, pero el miedo me asusta. Entonces, mira, te puedo mandar, te voy a mandar una música que te relaja. Te puedo mandar una, escucha música, Marjorie, que te suba el nivel de vibración. Porque tu vibración está por el piso. Y las frecuencias celestiales están arriba de un nivel. Hay unas frecuencias, son como unas bandas, unas ondas, y esas ondas tienen una frecuencia. La frecuencia del miedo es una frecuencia demasiado densa y así larga. Y entonces, por eso es que te quedas como bajones, que te quedas sin fuerzas, porque tu frecuencia está por el piso. Entonces, seguramente estás pensando, bueno, Marimeida, listo. Estoy en el paso 7, pido ayuda. ¿Por qué? Porque entonces yo te puedo pasar, espérate, yo te paso, con lo que yo subo la frecuencia. Yo subo la frecuencia. Mira esto, qué hermosura. Ah, no la encuentro. ¿Qué se hizo? Muchachas, no encuentro la frecuencia. Qué cosa tan horrible. ¿Qué le pasó? Es que estoy en la página mía y no me encuentro yo misma, conmigo misma. Ah, mi channel, my channel. Librería. Yo no sé qué le pasó. Ah, mire esto, qué hermosura. Esto te va a servir. Ay, no, muchacho. Música suave, música que puedas cantar. Ay, no. Te digo la verdad, no sé qué se me hizo el que tenía aquí. Bueno, ahorita lo busco y te lo mando. Bueno, el punto es que la música, a ver, yo lo voy a explicar. ¿Quién es que les explique cómo funciona el cerebro cuando tenemos miedo y qué hacemos para cambiar el miedo? A ver, cuéntenme. Díganme, sí, yo quiero saber. Sí, escríbeme. Sí, pásame el video. Pásame el video de música y explícame cómo funciona el cerebro bioquímicamente cuando la escucho. Quieren saber. Quieren saber. El ADN es modificado por la música, por las frecuencias. El ADN es modificado. Entonces, o sea, yo no me quedo con las ganas de hacer esto. Este, a YouTube lo cambiaron. Yo no sé. A YouTube lo cambiaron porque es que no encuentro nada de lo que estoy buscando. Cambiaron la presentación que hicieron. Sí, ven, muchachas, no encuentro nada. Qué raro. Qué raro. Cualquier cambio que le hagan a la página, ya es que no lo encuentro. Sí. Con Rix, you can create a professional website that looks stuck. Just go to rix.com. Muy bien. The best part is, you can update it and keep it fresh whenever you want. Alma, mira. Ya encontré el video. Se lo voy a pasar. Share. 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 Copy. Bueno, les voy a pasar este video. A mí me ha servido muchísimo. Marjorie, aquí te voy a pasar el video por el mensaje de texto privado. Te lo paso. Para que lo escuches, escucha. Mira. Esto, quiero que sepan, no es que sea ninguna religión, ni nada que yo las quiera meter a ninguna secta, porque yo no pertenezco a ninguna congregación en especial, ni nada parecido. Solamente que estudiando, me he dado cuenta. Dios mío, es que tengo que explicar. Nosotros tenemos tres cerebros. Entonces, me he dado cuenta que cuando el cerebro reptiliano, que es este, que es el que nos presta acción, ese es el que tiene el espíritu enfermo, porque como él está en estado de sobrevivencia, porque estamos dotados para sobrevivir, entonces nosotros estamos dotadas para sobrevivir. Y hay un cerebro que es este, el reptiliano, este, que nos protege. Entonces, como has vivido situaciones de miedo, de estrés, de pronto de aguantar hambre, de pronto de no tener trabajo, de pronto de no tener comida, de pronto de quedarte sin casa, sin dinero, y entonces tu cerebro genera unas sustancias bioquímicas que te deterioran para, digamos, para el momento necesitas fuerza y salir corriendo. Pero cuando ya has corrido mucho y te ves que ya estás a salvo, tu cuerpo quedó con esa sustancia y el cuerpo baja otra vez sus niveles de cortisol, baja otra vez sus niveles de adrenalina y entonces quedas sin fuerzas. Pero como tu vida y tu día siempre es luchar y luchar y luchar, tu cuerpo ya está adicto, ya está enfermo y necesita de esa sustancia. Es por eso que cuando te quieres levantar y cuando quieres tener ánimos e irte a trabajar, tu cuerpo ya te pega a esos bajones. Esos son los bajones que sientes porque el cuerpo está adicto a esas sustancias. Pregunta, María Imelda, ¿y cómo hago para solucionar eso y renovar la mente, el espíritu de mi mente? ¿Cómo hago, María Imelda? Entonces la respuesta es, utiliza los doce pasos. Primer paso, reconozco y acepto que tengo un bloqueo negativo. Segundo, creo en Dios. Vean muchachas, aquí no hay nada más. Así nos cuenten que hay pastores que hicieron lo que hicieron, así nos cuenten que hay curas que hicieron lo que hicieron, así cuenten que hay maestros que hicieron lo que hicieron. Pégase de Dios, pégase de Dios, porque es que aquí no hay nadie más. Yo he buscado científicamente por todos los lados y en todos los lados doy la vuelta y resulto con los cantos de alabanza, resulto con la meditación, comprobado científicamente y ya te voy a explicar. Pégase de Dios y entonces yo tengo la voluntad de poner esta música. Mi amor, ¿quién va a poner la música? Yo ya le pasé la música, la puso. Si no la escucha y si no pone play, play, mira, play, con esto se pone play. Mira, mira, así ve. Play. Ay, me encanta. Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi espíritu, llena mi ser, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi vida, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi espíritu, llena mi ser, Y en la medida en que vas cantando, la frecuencia va subiendo. Mira, esto tiene magia, esto tiene poder y Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi espíritu, llena todo mi ser, Espíritu de Dios. Y empiece a cantar. Y le van a decir, Marimelda, ¿usted en qué iglesia está? Marimelda, usted volvió loca, se va a volver evangélica. Marimelda, ¿usted en qué, dónde está metiendo? No, pues mírala. No importa, Marjorie, no importa, Marjorie, que te digan lo que te digan. Pero ve, mira, pero cante, cante. El canto está comprobado, científicamente, hablando, que eso lo tengo en este libro, que dice lo siguiente. Mira, estas neuronas, nosotros somos esto, nosotros somos frecuencia, ¿sí? Entonces, cuando nuestra frecuencia está muy densa, está por el piso, y el cuerpo está enfermo. Pero si nosotros empezamos a armar una frecuencia diferente, está comprobado, científicamente, que el canto, cuando yo canto, palabras de alabanza, palabras, la frecuencia, los sonidos, que yo emito, mi cerebro, está comprobado, científicamente, que solamente puede actuar uno de los tres cerebros, o actúa el reptiliano, o actúa el que piensa, o actúa el que siente, pero los tres, no está, no puede, cuando hay que correr, y pues puta, llega, llega el reptiliano, y dice, a correr, mi amor, y coge los músculos, y dice, necesita, a los dientes, y necesita fuerza, y ataque, o huya, o paralícese, pero usted, se salva, ahí está el reptiliano, pero cuando ya se, usted ya no está en peligro, a usted le quedó ese miedo, porque el cuerpo ya está, adicto a esa sustancia, entonces yo, tengo que respirar profundo, y voy a elevar mi frecuencia, porque ya no estás en peligro, Marjorie, eso quedó en tu memoria, pero eres a través de la voluntad, que tú, vas a hacer ese canto, yo no puedo cantar por ti, yo solamente te puedo pasar un video, que te puede ayudar, a escuchar una música diferente, si no te gusta eso, entonces busca una música, que te relaje, y empieza a cantar, mira, yo lo que hago es esto, espérate, yo me entono, espérate, lo pongo con letra, llena mis sesión, llena me, llena me, llena me, tu presencia, llena me, llena me, ah, pero es que invocación, vamos a ver si me sale a véanlo aquí, ya me salió hola mi Luisa hola, hola mi amor amo esa canción cantar a la base, rezar dos veces porque cuando tú cantas el cerebro dice, solamente puedo usar uno a la vez entonces ahorita cuando yo respiro sube ese aire a las neuronas las neuronas se oxigenan y cuando exhalo boto todas las toxinas que agarré con el miedo ¿te queda claro Marjorie? cuando tú inhalas y ahí tienes un suspiro inspiras, tienes una conexión con Dios cuando yo subo la inspiración yo me conecto con Dios o sea que nosotros nos conectamos con Dios a través de la respiración ahí morí y conecté con Dios cuando exhalo quiere decir que estoy viva y que ya fui donde Dios y me dijo hágale mi amor que aquí estoy yo con usted ¿entiendes esa forma de ver la vida? y te quedas a lo que más aguantes pero respira con el vientre no con este diafragma sino con el vientre como si se te hinchara el vientre y ponen la música la única que le puede dar play a eso es usted mi amor yo no tengo su voluntad esa es la voluntad es de coger y a darle play y coger no porque coger en México es una cosa es tomar el mouse y darle play o es tomar el lapicero y darle play y da la casualidad que ahorita estaba escuchando esa música de alabanza ¿por qué? porque yo también siento miedo ¿por qué? porque yo también siento esas cosas que tú sientes lo que pasa es que yo ya encontré los doce pasos y sé que la voluntad es un paso que me ayuda cuando yo respiro exhalo boto las toxinas y empiezo y le digo listo miedo ya me protegiste te amo te amo amo mi miedo me amo miedosa no lucho contra el miedo no mi amor lo hago parte de mi vida lo hago parte de mi vida y entonces voy a empezar a subir mi frecuencia porque yo sé que ando en una frecuencia yo sé que nosotros somos esto nosotros somos frecuencia lo que pasa es que no lo vemos pero nosotros somos frecuencias entonces la pregunta es ¿en qué frecuencia quiero estar? y ahí en la soberbia Marjorie usted sola no es capaz no se sienta que no va no se crea que no va deje el orgullo dejo la soberbia ríndase ante el miedo y dígale ¿sabe qué miedo? usted ganó pues ¿ya? no voy a luchar más contra usted usted ganó el miedo ganó listo mi hijo hágale hágale ¿qué más? vea me rindo arrodíllese ¿qué más voy a hacer? ese es el paso ocho que es la soberbia me arrodillo me arrodillo así de rodillas se tira y quiere llorar llora y diga gracias porque con este miedo me has salvado porque con este miedo es que estoy viva porque corrí cuando tenía que correr porque hice lo que hice cuando lo tenía que hacer porque te mantiene viva ese fue el que te salvó de la situación difícil porque si apareció un animal envuelto en dinero a veces esto es un animal grande cuando no tenemos para comer nos da un miedo cuando no tenemos dinero para pagar la renta nos da un miedo esto es un animal grande cuando no tenemos dinero para comprarle la bolsa de leche al niño esto es un animal cuando no tenemos dinero para comprar un pan y los niños llorando de hambre esto es un animal este es el animal más grande que existe en la tierra y por este animal nos estafan nos maltratan nos roban nos violan este es un animal este es el animal que aparece ahora entonces dejo la soberbia ok que hago reparo renuevo actualizo que me preguntabas marímez de cómo hago eso de actualizar la mente de renovar la mente de hacerle un up day a la mente se hace así mira mira vamos a hacerlo voy a renovar mi mente ¿quieren renovar la mente? ¿quieren cantar conmigo? good morning mi amor está linda mi Luisa hermosa mi Lupe oiga esto voy a cantar voy a renovarlo vamos a ver tomo agua ah esta es otra cosa traigan agua voy a traer agua porque el cerebro solamente actúa en este momento vamos a actuar y el cerebro cuando cantas todas tus neuronas están enfocadas en cantar tome agua mi amor para el miedo dele un poquito de agua al miedo bueno muchas veces voy a cantar no importa que cante feo no importa que cante raro no importa eleve su frecuencia el canto eleva la frecuencia está comprobado científicamente que eleva la frecuencia podemos cambiar de una frecuencia a otra a través del canto de música que inspira porque el ADN se puede modificar a través de los sonidos entonces voy a volver a empezar Espíritu de Dios llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios y me da por alzar las manos no importa Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi espíritu llena mi ser quiero que me llenes quiero que me invadas quiero que me invadas pero hágalo de corazón siéntalo y ponga la música y hable y cante llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios y cuando usted eleva la frecuencia lléname lléname con tu presencia lléname lléname con tu poder lléname lléname con tu amor Espíritu de Dios Espíritu de Dios llena mi alma llena mi espíritu llena mi ser Espíritu de Dios subió la frecuencia si quiero cantar lléname 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 con tu presencia lléname lléname con tu poder lléname lléname con tu amor lléname 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 aló con tu presencia lléname lléname con tu poder lléname lléname con tu amor Espíritu de Dios Espíritu de Dios lléname lléname Espíritu de Dios lléname 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 de ti te necesito te quiero te amo ayúdame con este miedo que me muero lléname Espíritu de Dios Señor porque yo me estoy muriendo del susto me muero del susto pero yo sé que contigo Yo estoy protegida. Mira, otra cosa, muchachas, mi amor, necesitamos ayuda celestial. Necesitamos que entrar en una frecuencia celestial. Ahí está Dios. Dios está aquí, pero yo tengo que elevar la frecuencia. Esa es mi voluntad. Dios está. Lo que pasa es que usted suba, mi amor, el ánimo. Súbalo, suba la frecuencia. Eso, esto me está sirviendo mucho. Bueno, ahí ese, ese, ¿cómo les pareció mi canto hermoso? Otra cosa que les va a ayudar, muchachos, ustedes van a decir, Marimelda, usted nos está metiendo. Mi amor, vea, este salmo, el salmo 91, yo lo compré así empastado. Búsquelo, sáquelo en internet, imprímalo y si no, escríbalo a mano y lo mantiene así en el escritorio como lo mantengo yo. Ustedes no saben el poder que tiene este salmo. Muchachas, esto es. Lupita, cantar una alabanza es rezar dos veces. ¿En qué frecuencia estoy? En la frecuencia 12, 12. ¿En qué frecuencia estoy? Las puertas del cielo están abiertas para ti. Ya están abiertas, mi amor. Ya están abiertas. Ya renové el espíritu de mi mente. Y esto lo voy a hacer todos los días y este es el paso 10. Esto es un estilo de vida. Y mire que está en mis manos. Y entonces en este momento entro en oración. Me permito. Le doy permiso a Dios. Dele permiso a Dios. Dele permiso a Dios. Él es un caballero. Él no entra sin su permiso. Entienda. Dios, vea, ¿sabe qué le permito? Que entre a mi vida porque mi vida está vuelta un... Como usted habla. No tiene que hablar muy raro. Lo único que necesita de usted, Marjorie, es que usted le hable con el corazón. Y le diga, Dios, estoy que me muero del susto. Estoy, estoy, estoy. Así echo trizas. No puedo ni levantarme. Eleva mi espíritu, eleva mi alma, eleva todo mi ser, Señor. Yo te lo permito. Y entre meditación. Y ese es el paso 11. Y el paso 12, ya se siente tranquila. Tome mucha agua. Ese es el cómo que me preguntaste, María Inmeida. ¿Y cómo hago para elevar mi frecuencia? A través del canto, comprobado científicamente. Lo que pasa es que nosotros, como nos pasan cosas, nos enojamos con los curas, nos enojamos con los pastores, nos enojamos con el que nos estafó y perdemos la fe. Pero nosotros no podemos perder la fe, mi amor. Usted no puede perder la fe en Dios. Porque Dios existe. Dios existe. Es una frecuencia. Y está arriba de la frecuencia. Hay una palabra aquí en este libro. Escribí. Que trascender significa aumentar las frecuencias cerebrales arriba de la frecuencia Schumann. No sé si han escuchado la frecuencia Schumann. ¿La han escuchado? No sé si no. voy a leer lo que me escribieron amo esa canción listo, si quiero cantar perfecto, Dios está aquí que hermoso, Él nos prometió donde hay dos o tres quédate Señor, quédate quédate Señor en mi corazón ay hermoso amo subir mi frecuencia si mi amor y la eleva solamente usted con la voluntad suya las canciones están la música está, la música está comprobado científicamente que eleva las frecuencias la música cuando la cantas en esa frecuencia porque hay otra música que baja la frecuencia y dice estoy despechada y me quiero morir fue puta y se muere y se mata se suicida y me voy a cortar las venas por esa rata inmunda o sea esa música esas palabras te hacen heart attack mejor me voy y sin ti no puedo vivir porque ay no, 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 no esa no, esa música no me la escuche por favor porque esa música le mata al espíritu hay música que está comprobado hicieron unos estudios acerca de las frecuencias de las palabras de las frecuencias de la música y la vibración genera patrones y esos patrones nosotros somos agua por eso le digo tome mucha agua eleve la frecuencia y va al baño y verá que saca todas esas toxinas toda esa enfermedad que tiene porque su cuerpo ya está enfermo tome agua muchachas vea tome agua cuántos vasos de agua los que más puedo que es que el agua me da vómito mi amor no importa vomite ok bueno muchachas aquí hay mucho tema que cortar les hago una pregunta Luisa ahorita que estás aquí no la he escuchado entérame por favor de esa frecuencia ay les gustó el tema de la frecuencia aquí está aquí la tengo muchachas vamos a trabajar eso ay que emoción no les gusta mucho eso esperen yo les escribo la palabra ya voy a ya termino ay dónde está eso dónde está dónde está dice que trascender significa aumentar las frecuencias cerebrales arriba de la frecuencia es chumán voy a escribir aquí frecuencia es es chumán a ver cómo es que se escribe que es que no sé no sé cómo es es chumán con doble n vea bueno necesito un favor Luisa necesito un favor Ana María necesito un favor mis mujeres del futuro este reto este reto ya está ya está que se acaba qué tema quiere que trabajemos qué título le damos a la siguiente obra y al siguiente reto de 45 días a ver propongan temas Luisa propone un tema Ana María propóngame un tema qué tema quieren que que hablemos lléname 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 de ti lléname lléname a ver dice estoy leyendo aquí no he escuchado entérame por favor de la frecuencia ok frecuencia es Schumann ok perfecto esa es la frecuencia ay Dios mío no alabado sea el Señor Cristo me ama listo Melina Marjorie espero que te haya podido ayudar con con esta forma de explicarte cómo lograr bueno Lupita Luisa dice Dios es amor no religión exactamente Dios es amor no religión por favor no pierdan la fe manténganse firmes en la fe a pesar de las circunstancias no se desanimen por el pastor ni por el cura ni por nadie por favor porque yo me desanimé me perdí y eso es perderse en el laberinto del pasado y recuperar la fe no es fácil entonces por favor no la pierdan Dios es amor religión por eso no te enojes con Dios por lo que hayas vivido con una religión exactamente así es mire entramos a la frecuencia 1212 esta frecuencia esto que nosotras hicimos a las 11 y 11 se llama elevar la frecuencia eso es lo que nosotras estamos haciendo elevamos la frecuencia y yo te aseguro que hoy vas a hacer lo que tienes que hacer hoy vas a tener ánimos hoy vas a elevar tu espíritu eso fue lo que hicimos hoy listo si la música es poderosa total ahora que estoy estudiando locución me han enseñado que nosotros lo sumamos son los instrumentos de aire y que nos están enseñando a usar la voz como música exactamente viste todas las vueltas quedamos y volvemos y nos encontramos Lupita me encanta me encanta me encanta me fascina dice que tal si hablamos de los 7 puntos energéticos del cuerpo perfecto acabo de enviar una foto al grupo del tema que me gustaría tratar para el próximo reto perfecto entonces que título le damos a ver que título quieren vamos a mirar vamos a organizar a ver Luisa conoce los 7 puntos de energía de tu cuerpo perfecto me encanta lléname lléname de tu presencia lléname lléname míralos acá Luisa los 7 puntos 1 2 3 4 5 6 y 7 puntos ahí están casualidades causalidades tú que crees Luisa mira los 12 pasos y mira estos son temas que yo amo y que los tengo ahí guardados pero resulta que Luisa me acaba de decir que mira casualidades Luisa tú crees muchachas entonces que título que como le damos la que la energía energía vibras frecuencia podría podría ese ser el título cuál mi amor a ver escríbeme cuál título para que lo empecemos a a trabajar a ver vamos a darle título vamos a darle un título a la siguiente obra porque este evento se va a acabar pero nosotras no podemos dejar el espacio vacío porque si dejamos el espacio vacío viene el diablo viene el chucho viene el coco y nos come se le aparece listo no podemos dejar el espacio vacío tenemos que llenarlo al espíritu hay que llenarlo ok día 37 podría ser ese título ok entonces te gustaría el tema de energía el tema de vibras el tema de frecuencias listo y el título qué título le damos conoce los siete puntos de energía de tu cuerpo de tu cuerpo ok qué tal escríbemelo ahí a ver te di esas tres palabras perfecto ayúdame a complementarlo perfecto qué tal si seguimos trabajando con el 12 tengo una propuesta qué les parece la propuesta de de esa me gusta me gusta Luisa mira yo aquí en este libro tengo mira qué tal les parece este título a ver ayúdeme ayúdame necesito arreglar el título obvio obvio no pero miren esto trascender significa aumentar las frecuencias cerebrales arriba de la frecuencia Schumann cómo les parece pero necesito un título a ver trascender 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 significa significa aumentar las frecuencias cerebrales les arriba de la frecuencia frecuencia es Schumann ok me tengo una información pero es que necesito necesito sacarla 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 mi amor esta es la pregunta muchachas tengo algo ese título yo lo tengo por acá ese título yo lo tengo por acá te acuerdas Luisa de las frecuencias celestiales que algún día yo hablé frecuencias celestiales donde yo lo anoté cómo entrar a la frecuencia celestial alinea tu frecuencia alinea tu corazón con la frecuencia celestial a ver alinea alinea tu corazón con la frecuencia celestial 12 12 12 ¿qué les parece este? trascender significa elevar la frecuencia energía vibras quieres vibrar en gozo y amor esa me gusta esa está chévere alinea tu corazón con la frecuencia celestial 12 12 esa me gusta porque estamos manejando entonces podemos manejar los 12 pasos claro mira podemos armar seguimos con los 12 pasos que no los vamos a dejar porque esto es una técnica que nos sirve porque la vamos a practicar y vamos a trabajar los puntos energéticos de nuestro cuerpo los puntos de energía para que nosotros podamos alinear nuestro corazón con esa frecuencia celestial que es la frecuencia 12 12 que eso tiene una explicación o sea que lógicamente la vamos a trabajar ¿qué les parece? también me gusta si me gusta Alicia ¿cuál te gusta? escríbeme el título denme ideas de todas maneras la vamos a ir trabajando o sea estamos en el proceso de de trabajar el título un título a mí me no sé por qué pero a mí este título alinea alinéate con 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 la frecuencia celestial ay que rico es que me suena alinéate con la con la frecuencia celestial alinéate con la frecuencia celestial eso suena no sé me da como un gusto bueno pero ¿cuál le gusta mi amor? esa alinea tu corazón con la frecuencia celestial 12 12 y ponemos el 12 12 ahí ¿por qué? ¿por qué María Imelda? porque nosotros somos frecuencia el 11 11 es la entrada es la puerta es el portal para entrar a esa frecuencia y a las 12 y 12 nosotros ya elevamos la frecuencia eso es lo que nosotros hacemos todos los días de nuestra existencia aquí conectadas listo bueno voy a trabajar yo creo que me gusta esa alinea tu corazón con la frecuencia celestial 12 12 listo bueno ese era el título y eso ¿para qué sirve? para ser valiente y yo ¿para qué quiero ser valiente? para ser una mujer próspera y yo ¿para qué quiero ser próspera? para heredar la tierra a mis descendientes porque el lugar que pisas es tierra santa lo que esperas es lo que se manifiesta la mujer del futuro sabe que ella se prepara cada día para la conquista de sus sueños pues sabe que sus sueños son de Dios esto lo vimos en el día número 30 y me gustó mucho me gustó mucho esta frase alinea tu corazón alinea tu corazón con las frecuencias celestiales bueno de todas maneras ahí está alinea alineará con las frecuencias celestial ok perfecto listo si me encanta perfecto entonces la voy a devolver yo ya la escribí voy a voy a voy a escribirla título del siguiente reto de 45 días hacer alinea tu corazón con las frecuencias celestiales esa me gusta I like it I like it a ver muchachas otra vez ahí se las puse título del siguiente reto alinea tu corazón con las frecuencias celestiales eleva tu frecuencia celestial eleva aprendamos a entrar a frecuencias celestiales esa me gusta también aprende a entrar aprende a entrar a las frecuencias celestiales esa también me gusta bueno en fin ahí la vamos haciendo Marjorie me avisa si te ayudé Ilianita también me avisa si te ayudé Lourdes Bizarra Echeverry Claudia Katy Katy cuéntame si te ayudé Shakira y por aquí tengo una Shakira Hernández hola Shakira Hernández hola amiga ah bueno esta es otra otra pregunta que me hicieron pero bueno digamos que yo voy a tratar de resolverles me escriben me dicen cuál es su conflicto cuál es su problema y a las 11 y 11 yo les ayudo a resolverlo con estos 12 pasos listo bueno chao I love you so much gracias gracias Luisa gracias Alicia listo vamos a hacerlo bueno acuérdense que el miércoles tenemos lo del planeador voy a hacer el evento para planear el 2019 pero ya se me me pase de tiempo mañana hablamos de esto listo chao